El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 37 Continué explorando la región por los alrededores de Kakariko. Me crucé con un centaleón plateado. Me daban miedo sus poderosos golpes, pero con habilidad logré derrotarlo sin sufrir daños. Hacia el norte me encontré con un golem ayudante. Me propuso una prueba heroica. Debía girar una roca y que la luz del sol proyectase una sombra con una forma concreta en una pared. Una vez hecho, apareció un santuario sin desafío alguno. Me dirigí a explorar la zona más al este. Combatí con un centaleón azul y terminé hallando una cueva. Tras una cascada, encontré una piedra verde. La transporté con un planeador a través de la plaza de Lanairu hasta llegar al lugar donde se convirtió en santuario. Cerca, hallé otra cueva. Tuve que abrirme paso a través de varias paredes de rocas haciendo uso de la habilidad de Junovo. Tras una de estas, encontré un nuevo santuario. Mientras me dirigía hacia el sur, me crucé con un grupo de bokoblins y un gran bokoblin azules y un ginox esquelético. Hallé una cueva llena de horroblins con algún tesoro en su interior. No demasiado lejos, encontré otra cueva con muchas lápidas y estatuillas a la entrada. Estaba llena de enemigos, algunos de ellos bastante duros. Tuve que abrirme paso por los distintos pasillos y romper algunas rocas y terminé llegando a una sala con unas estatuillas. Utilicé infiltración frente al grupo de tres y llegué a una nueva sala. En ella obtuve el casco de bárbaro en un cofre. Regresé entonces a Kakariko. Se me había olvidado una petición. Hablé con Lecto, un joven que estudiaba el idioma iliano antiguo. Me comentó sobre unos monumentos de piedra que se hallaban en unas islas celestes por todo el reino. Estos textos hablaban de Rauru, Sonia y Zelda. Me pidió instantáneas de los que me fuese encontrando. Ya había visto algunas islas con estas tablillas, así que fui a investigar las de las regiones ya exploradas. Algunas de estas islas se precipitaron nada más puse un pie en ellas. Aún así, logré fotografiar varias de ellas y me dirigí a mostrárselas. Me quedaban solo la mitad. Estaré al tanto en las nuevas regiones. Con la región completamente explorada, marché a visitar a Obap para ampliar mi alforja. Y también al fuerte vigía a entregar una petición. Ahora me quedaba explorar el subsuelo para activar las raíces bajo los santuarios y ver si me había dejado alguno. Además, necesitaba acumular algo de zonanio, ya que de tanto invocar la máquina voladora, había gastado gran parte de las existencias. Me crucé con algún monstruo grande mientras me dirigí a activar las raíces bajo los santuarios. Asalté los diversos campamentos de monstruos para acumular zonanio y continué activando raíces. Encontré una mina con grandes cantidades de zonanio y en ella hallé un cofre con el pantalón de los cielos. Me encontré con un campamento del clan Giga y obtuve su esquema. También combatí con golems cúbicos de diverso rango. Me crucé con varios monstruos grandes más y activé otra raíz. Mientras me dirigía a la siguiente, tuve que enfrentarme a un centaleón plateado acorazado. Por suerte, tenía poderosas armas que le infligían un gran daño, pero sus ataques eran realmente peligrosos. Me quedaban pocas raíces, derroté a algunos enemigos más y las terminé activando todas. No sin antes asaltar una nueva base del clan Giga. Antes de marchar a canjear el zonanio, fui a buscar algunos tesoros. Los mapas de las Islas Celestes habían señalado unos lugares en zonas ya exploradas que había pasado por alto. En ellos obtuve la túnica del tiempo y el gorro del tiempo. Entonces marché a canjear el zonanio por cristales energéticos y estos por células energéticas. Tenía suficientes para 12 células, pero solo me permitieron obtener 9, ya que alcancé el máximo. Había alcanzado el máximo de pilas. Ahora los golems intercambiadores me ofrecían artilugios zonan a cambio de cristales energéticos. Solo me quedaba dirigirme a obtener un nuevo contenedor de corazón a una estatua de la diosa. Ahora estaba listo para marchar a una nueva región. Seguro que en ella guardan nuevos misterios y algún geoglifo. ¡Suscríbete al canal!